Y pa'lante todo lo que pueda, ¿no? Sí, todo lo que puedas pa'lante. Bien, pues ya estamos. Pío izquierdo y peldaño arriba, Raúl. Pie derecho, tres peldaños arriba. Pie derecho, tres peldaños arriba. Quieto ahí. Bien, esto está. Entonces, ahora agárrate a la pepa. Y subes el izquierdo aquí, el derecho aquí. Perdón. ¡¿Que me vengo?! ¡Waaaaaah! ¡Ja ja ja! ¡El puente! Cuando estés en su frente, se lo pide la nampra. ¡Waaaaaah! ¡Liz! 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 ¡Levantaste bien! ¡Liz! 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 Muy mal A ver, va al campo de Raúl, Guiller Todo está ok Vas a saltar largo para adelante Con confianza Todo que no, Guiller Guiller Todo está ok Cuando grites tu nombre, salta largo para adelante Mira para acá, saluda un poquito Hasta luego, chicos Todo está ok, vamos allá 3, 2, 1, Raúl 3, 2, 1, Raúl 3, 2, 1, Raúl Me ha caído bien, Raúl Me ha caído bien Raúl, mira para acá y saluda, tío Mira para acá y saluda, Raúl ¡Fu-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue-fue- ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Impresionante! Gracias por ver el video 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 Adiós Hasta luego chavales Gracias por ver el video Gracias por ver el video